Oh, 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 oh Y fumas, oh, te la pasas en dudas, ah Besando con él, queriéndome a mí, te abrumas Te pone libre, es increíble Que me quieras tener, siento su mujer Oh, te ves algo libida, timida, distinta Y se puede notar que no existe una afinidad Él se va muy lejos como pa' poder llegar Y que ya los años todo lo pudo acabar Sí que estás dolida y muy atrevida Y te sientes sola, me lo dices a escondidas Como un secreto, por mayor respeto Tú quieres encuentro Y fumas Te la pasas en dudas Estando con él, queriéndome a mí, te abrumas Te pone libre, es increíble Que me quieras tener, siento su mujer Tiene novio, pero tiene ganas Tiene novio, pero a mí me llama Cuando la vi hace, oh my god Que cosa más rica, si no le hablo, yo soy marica Oh baby, la glue, I'm a stick, yeah Oh baby, you know, I'm a freak, yeah All I know is that my dick, yeah Down, take it down, south like Chiqui Town, eh Now she got it all in a mountain dog Ella quiere una aventura Y que suba la temperatura Ella me quiere para su locura Ella es una enferma y no tiene cura Para asimilar, prende y troma Es la novia de él, no la supo escoger Ni reconocer, es el tipo de mujer Que no se limita Con su sonrisa y mirada hipnotiza Ella no es sumisa O a solapada que va a misa Ella solo es malicia Y en esas fotos se ve una delicia Y fumas Te la pasas en dudas Estando con él, queriéndome a mí Te abro más Te pone libre, es increíble Que me quieras tener Siento su mujer Siento su mujer Siento su mujer Que me quieras tener Haciéndolo lento Siento su mujer Siento su mujer Que me quieras tener Purchase your tracks today ¡Gracias!